¿Quién es el dandy? No, tío, no Oh, me encanta Tranquilos, tranquilos ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Eso tío es increíble Voy a haber hecho... Mierda ¡Mierda! ¡No! ¡Tienes inquietado arriba! ¡No! 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 ¿Qué habla Pablo? ¡Vamos! ¡Curri! ¡Curri! ¿Quién es este? ¿Es la Magmote? ¡No! ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Quién es? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡NO! LARALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALLA ¡La Mesmochí es un episcuna! ¡Hijo de puta! ¡Qué suerte has tenido! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Un fracaso! ¡Fracaso! ¡Esto es el infierno! ¡El club de las palitas! ¡Hala tío! ¿Todo bien? Voy a tener que renunciar ¡Pichi pichi! ¡Oh! ¡Estaba lejos eh! ¡Nooo! ¡Ya gané! ¡Ah no! ¡Es la McMote! ¡Ya gané! ¡La McMote humana! ¡Ya gané! ¡Ponkín! ¡Ponkín! ¡Eh! ¡Malditos desquiciados! ¡Malditos desquiciados! ¡Malditos desquiciados! ¡Qué hablas! ¡Hasta la mejor! ¡Por favor! ¡Ponkín! ¡Yo! ¡Cállate! ¡Denami! ¡Sponkín! ¡Hoo! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué hablas, tío? ¡No! ¿Qué hablas, tío, 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 tío? ¡Tío, no te empanes, colega! ¡Contract lost! ¡Malditos cabrones! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Cuidado que viene la magmota! ¡Ha muerto la magmota! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!